Desde el 90 y por el 18 Bésame con la R con la T Motherfucker en la puta BRT Tiro del baño ya no busque más usted Si dudan de algo pregúntele el CES La cultura tiene todo el saber Tu mapa del tesoro yo fui quien lo dibujé Tus despertarles hacen ya las navegué Y mi puta calavera que aquí sigue en pie Voy somo porque nadie apostaba a un du Siempre filtreando con el lado oscuro Solo la miseria pa' sacarle el jugo Y aquí sigue la crew pa' exprimir el futuro Enfermedades que ya te gustan Anarquía y bondad mezcla con su porquería Infecciones callejeras que no se van con lejía Y solo con mi muerte es cuando a Gijón lloraría Y brotes expresivos que siempre andan en danza Y raíces con mi estilo por debajo de tu casa Consecuencia de mi peso tu baldosa se levanta Alegrita se le da falta Resultado de la constancia Vino a los caballos siempre saben mejor Los regabas como siempre Respeto y el amor en el Nuestro baño siempre sonaba el top La zona norte puede ser el del 92 Es la B con la R con la T Motherfucker en la puta BRT Tiro del baño ya no busque más usted Si dudan de algo pregúnteles La cultura tiene todo el saber Tu mapa del tesoro Yo fui quiero dibujar tus Tempestales a sellar la nave Y mi puta calavera que aquí sigue en pie Rap de esquina Rap black Rap partiendo la tibia Tu super crack Tú quieres go la voz con el John B Yo quiero experimentar con el D.V. Siempre con los pies en el suelo Y la meta puesta en el cielo Dame un ritmo que los pongo a raya A todos son nuevos Ramperitos Vestidos en mallas Más traya Menos borralla Hijo de puta ¿Por qué no te callas? Tú estás tierno Mi trazo en el invierno Mi hogar es el infierno No sé dónde voy Solo sé de dónde vengo En el cielo Los muertos Se te reja Los presos Trata Buscando el queso A todo grado En la vida Y su job En el hueso ¿Quién le pide de ministro? Doséñame la pasta Que yo pongo en suministro No te busco Si te he visto A veces salgo de diablo Y yo trato de Jesucristo Framalaria Protespresivo Es la B con la R con la T Madfucker en la puta Verre te lo ves Tiro del padre Ya no busqué más usted Si dudan de algo Pregúnteles Esta cultura tiene todo Belchaventú Mapa del tesoro Yo fui aquí Lo dibujé Tus Tempestades hace ya La droga Y mi puta calavera Estaca disigue en pie Llamig한 sen Esta aquí Pisando forte Jumpo en mi grupo Enzima de escenario Somos forte Tenemos ring Ram ring ring Carco de indie Dindi Somos soldados, pon rap damos todo Somos fuego, somos micrófono Somos hip hop, somos pintura BRT ni fu ni fa nica, ni un barangarina me fa nica Hip hop never die, yo caen como bomba Never say no va si no usamos a tumba Si de fuera a boxe yo soy como flow May be there el cima del ring Tengo 50 50, no tengo mucho money money como 50 100 Pero como cojo el micrófono, doy 100% Dame el micrófono hermano, estoy caliente Sangre africano, no soy abricano, sino puro africano Con mucho orgullo, vengo de Senegal Capital Dakar, capital de rapid áfrica Como fu fu rap la monster Fino como el filipino, mani peca yao encima del ring Tengo flow, tengo rimas, tengo mil gente El micrófono es mi arma Def gang, será putan clang Kachibik bis bis, mu ne kekirak mi siempre Fon yo la pucat, yo de gilken, mu ne kekirak Chau sagir mi servo, dará que a quien leo puto a farme sirve Chau, chau sagir mi servo, dará que a quien leo puto a farme sirve, manegar Eh, es la B con la R con la T, eh Madafucker es la puta verra Jack West Tiro del bar y ya no busque mas usted, si dudan de algo preguntele CES Ta cultura tiene todo belcha, ver tu mapa del tesoro yo fui quien lo dibujé tus Tempestades hace hielo de hoy, y mi puta calavera que aquí sigue en pie Pie, 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 pie Gracias.